Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy gente tal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás usando más de lo normal Todo me he sentido más pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, deja que te diga tu asal oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desmarrarte a veces despacito Ahora, ven a la derecha Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Mami estoy escandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscándole a mi bam bam En prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después saldaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Son esas Son esas